El cuento de Caperucita, ahí viene el lobo, que si viene el lobo, que si viene el lobo. Que te come el lobo. Al final el lobo llegó y todos sabemos, los de nuestra época sabemos lo que pasó. La reforma era la semana, tiene semanas llegando, semanas llegando y no acaba. Primero, primero era el tema de la reforma fiscal. De repente el mismo gobierno, creo que Antoliano, el consultor jurídico, dice, va primero la reforma constitucional. Antoliano Peralta. De acuerdo. Si tú te pones en los zapatos del gobierno con una pretensión, digamos, de ser mínimamente empático, no simpático, empático, con el gobierno, tú dices, bueno, pero en términos tácticos, y a ser estratégicos, el gobierno tiene razón. Somete la reforma constitucional, sale de eso y después trabaja la fiscal, que es donde evidentemente van a venir los dolores, los gritos, los enfrentamientos que ya comenzaron. Fíjense ustedes que se habla, en la calle se dice que hay tres propuestas de reformas. Eso es en la calle. ¿Cuál es eso? Una que propone más o menos el Banco Central, que yo no lo asumo, esto no lo asumo como cierto, para que estemos claros. Me imagino, puedo pensar que sí, porque me asumo que el Banco Central tiene un interés real en todo el tema del déficit cuasi fiscal, que se ha convertido, después del 2003, Baninter, hoy ni se sabe por dónde anda. Se habla de miles y miles y miles de millones. Dicen que hay una de... Dialoguemos juntos en el PLD en línea.